Coding es una plataforma de descubrimiento para desarrolladores. Es una herramienta y al mismo tiempo una comunidad. ¿Y por qué de descubrimiento? Porque a partir de la actividad en coding de los usuarios y de su perfil integrado con sus otras redes, Coding les sugiere información valiosa. Como por ejemplo, usuarios a los que debería conocer, tecnologías que debería probar, recursos y noticias compartidos y sugeridos por la comunidad, eventos a los que debería asistir, productos y servicios relacionados con sus tecnologías favoritas y oportunidades laborales en base a su perfil. Todas sugerencias personalizadas y relevantes que le aportan valor y lo acercan a oportunidades. Ahora, hay muchos sitios enfocados en desarrolladores. Muchos de ellos ofreciéndoles un medio para compartir, colaborar y publicar sus logros. Pero los desarrolladores tienen que buscar la información. En Coding, la información y las oportunidades los buscan a los desarrolladores. ¿Y de dónde sale esa información, esas sugerencias? De lo que comparte la comunidad, de las fuentes favoritas de los desarrolladores y de los clientes de Coding. Nuestros clientes son todos aquellos que buscan llegar a los programadores para ofrecerles oportunidades laborales, productos, servicios o eventos. Para nuestros usuarios, Coding es gratuito. ¿Cómo monetizamos? De dos maneras. Cobrando por comisiones, por leads de calidad y conversiones a través de affiliate marketing. Y cobrando por planes mensuales para incrementar la visibilidad de los anuncios dentro de las sugerencias a los usuarios. Actualmente estamos lanzando un plan promocional, igualando el precio de un anuncio simple en Zona Jobs. 650 pesos por mes. Y un plan para startups de tan solo 200 pesos por mes. Los anuncios que tengan las mejores condiciones, que ofrezcan las mejores condiciones a los desarrolladores. Y que pertenezcan a empresas que tengan la mejor reputación dentro de la comunidad. Tendrán la mayor visibilidad. Premiando estas condiciones y garantizando la mejor calidad y relevancia a nuestros usuarios. En un futuro pronto, estaremos ofreciendo también información de mercado y tendencias del índice. ¿Qué nos diferencia de las otras opciones que tienen nuestros clientes para llegar a los desarrolladores? Por un lado el precio. La especificidad o el foco en el canal, en el vertical. Y anuncios más relevantes a usuarios más involucrados. ¿Cómo pensamos llegar a los desarrolladores y a nuestros clientes? A través de alianzas con organizaciones como Startup Weekend o Google Developer Buzz. Universidades y organizaciones como Codecademy a las que Codecademy le puede aportar muchísimo. También a través de eventos propios y de terceros. Y a través de campañas de marketing digital, en lo que tenemos muchísima experiencia. Somos un equipo interdisciplinario de tres personas, tres amigos. Marcos Herrera, a cargo de la tecnología. Lucas Di Matía, del diseño y la experiencia de usuario. Y quien les habla, Víctor Moczkowski, a cargo de lo comercial y de las conexiones. Tenemos más de ocho años trabajando juntos en marketing digital y desarrollo web. A cargo de oficinas, de equipos y de complejos proyectos para importantes clientes a nivel internacional. Hasta ahora, hemos sido seleccionados por Doing Labs para su promoción 2013. Finalistas, en febrero, en Rockstart, en Amsterdam. Sponsor en dos ocasiones de Startup Weekend Córdoba. Lanzamos nuestra beta pública, llegando a nuestros primeros 250 usuarios. Y sacamos live nuestras primeras campañas de recruiting. Y estamos trabajando en nuestro primer evento, en colaboración con tres grandes empresas tecnológicas. ¿Qué estamos buscando ahora? Financiamiento, para llevar a Coding a otro nivel. Principalmente para hacer crecer el equipo. Para lanzar nuestra primera campaña online. Y para tener presencia en importantes eventos en otros lugares de Latinoamérica. Nuestra primera meta es llegar a ese mercado justamente. Al de Argentina y de Latinoamérica. Conquistando a los desarrolladores una creciente comunidad de desarrolladores que llega a un millón. En un mercado que crece año a año. Y a largo plazo, buscamos que Coding, por un lado, conecte el talento global de desarrollo con causas sociales ambientales. Y principalmente, que sea el destino online número uno elegido por los desarrolladores. Si les interesa sumarse a Coding y apoyarnos a llegar a estas metas, quedemos en contacto. Muchas gracias.